Hola youtubers, muy buenos días, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, por favor les pido que me apoyen compartiendo este video en sus redes sociales, en este video les voy a explicar en cinco minutos el conflicto, el problema que hay entre México y Bolivia, ya que está siendo muy famoso a través de las redes sociales, es tendencia, de hecho se acaba de involucrar en este problema también España, pero eso lo voy a explicar en el siguiente video, ahorita vamos a explicar el problema que hay entre Bolivia y México. Ustedes se preguntarán cómo puede haber un problema entre países que son tan distantes geográficamente, y es que México se encuentra en Norteamérica y muy lejos de ahí está Bolivia, en Sudamérica, aislada por la cordillera de los Andes, no tiene salida al mar, bueno, pues todo este conflicto se da a raíz del asilo político o protección que brinda la república mexicana, al entonces presidente de Bolivia Evo Morales. Antes de continuar debo de contextualizar toda la situación, y debo decir en honor a la verdad que Estados Unidos tiene que ver mucho en esto, Estados Unidos es un país que siempre ha estado muy atento a los recursos naturales o riquezas que tienen los demás países, Estados Unidos nunca ha estado interesado en la población de algún país, sino que le gustan los recursos naturales que pueda tomar de un país desprevenido, desprotegido, en Venezuela por ejemplo Estados Unidos está muy interesado en el petróleo, Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo, como lo es Libia y como lo es Irak, en donde por cierto ya intervino Estados Unidos, nunca le ha preocupado a Estados Unidos la población de Venezuela, es absurdo, si no le preocupa a la población migrante que llega a su país, ustedes creen que se va a preocupar por la población de Venezuela, otro ejemplo que yo les puedo dar es precisamente, yo soy mexicano, y a México, Estados Unidos le quito la mitad de su territorio, o sea dos millones de kilómetros cuadrados, lo que es California, Wyoming, Arizona, Nuevo México, Texas, etc, parte de Utah creo, y bueno en el caso de Bolivia, Estados Unidos está interesado en un recurso natural que se llama litio, el litio es el mineral del futuro que posee una característica muy particular, que es la de poder retener o capturar energía, esto es sumamente importante y básico en las baterías de los teléfonos celulares o en las baterías de los autos eléctricos. Siendo así pues Estados Unidos aprovechó que Evo Morales trató de reelegirse por tercera ocasión, él ya tenía 14 años en el poder, y de esta manera Estados Unidos implementa un golpe de estado con el justificante de la tercera reelección de Evo Morales, y quiero destacar que Evo Morales, a pesar de que ya llevaba 14 años en el poder y de que era su tercera reelección, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia, con Evo Morales el país Bolivia creció a un ritmo de 8% anual, lo cual es muy alto en la región, pero el tema de la reelección fue el justificante para que entrara a Estados Unidos para sacar partido de litio. Estados Unidos compra políticos, mercenarios para desestabilizar cualquier país y así provocó el golpe de estado en Bolivia. De esta manera no solamente lograron sacar del poder a Evo Morales, sino que la misma vida de Evo Morales corría peligro. Aquí es donde entra México a escena, ya que Evo Morales pide ayuda a varios países de América Latina y el único que responde es México otorgándole asilo político a Evo Morales y a una decena de sus políticos más cercanos. Hay que destacar aquí que esta acción no la hace a México por molestar, México históricamente ha sido un país neutral que siempre brinda asilo a las personas que lo requieren. En su momento le otorgó asilo político a León Trotsky, que es un revolucionario ruso de 1936. En su momento le otorgó asilo político a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en 1992, quien es una mujer guatemalteca defensora de los derechos humanos e indígenas. México quería salvar la vida de Evo Morales, pero se encontró con que ciertos países le restringían la entrada a México y a los aviones mexicanos. Por ejemplo, Perú no permitía que la aeronave que iba a recoger a Evo Morales en Bolivia entrara por su espacio aéreo. Incluso la misma Bolivia, con el gobierno entrante, no permitió que entrara el avión mexicano a recoger a Evo Morales. Siendo así, México en una misión furtiva logra entrar a Bolivia, recoger a Evo Morales, y con ayuda de Argentina se localiza un punto ciego en el espacio del sur de Bolivia en donde puede escapar la aeronave mexicana hacia Argentina y retornar hacia México. Esta situación es realmente la que le molesta al nuevo gobierno de Bolivia, y entonces pues obviamente al irse Evo Morales, lo único que les queda es ir en persecución de las personas más cercanas de Evo Morales, quienes se refugian en la embajada mexicana en Bolivia, ya que obviamente se considera que esa embajada, que es una casa pequeñita, es territorio mexicano en Bolivia, y el ejército de Bolivia no puede entrar a la embajada mexicana porque necesita una orden y permisos políticos y diplomáticos. Como no pueden entrar entonces los militares a la embajada mexicana comienzan a asediarla, comienzan a molestar a la pequeña embajada mexicana que está al sur de La Paz, y comienzan colocando 50 vehículos militares en la entrada de la embajada, ponen a más de 100 elementos militares resguardando los alrededores de la embajada mexicana, y además la comienzan a vigilar con drones, todo el espacio aéreo de la embajada está atestado de drones vigilando la embajada, como si se tratara de una casa terrorista, y lo único que hay ahí es que son 100 mexicanos y 10 funcionarios del gobierno de Evo Morales que son políticos, no son terroristas, pueden no ser los mejores políticos del mundo, pero me parece a mí personalmente exagerada esta acción. Obviamente, al ver cómo están asediando la embajada de México en Bolivia, lo toman como una acción intimidatoria, como algo molesto, y decide el gobierno de México poner una queja en la Corte Penal Internacional, y ese es el conflicto que está pasando. Estados Unidos trata de sacar a Evo Morales, Evo Morales huye hacia México en una misión furtiva, esto le molesta a Bolivia, y en respuesta Bolivia comienza a asediar militarmente a la embajada mexicana en Bolivia, esta es la fricción que está sucediendo, y hace un par de horas, la embajada mexicana solicitó asesoramiento de España, por lo que un grupo de políticos españoles se acercaron a la embajada mexicana para entrar, y los militares de Bolivia no les permitieron la entrada, y hubo unos altercados ahí entre unas escoltas españolas, que venían protegiendo a unos políticos españoles, y el ejército de Bolivia, que no les permite el acceso a la embajada mexicana, no mames, o sea, tienen bloqueada la embajada mexicana, y esta situación obviamente le molesto a España, no es para menos. Entonces, esto sería el video youtubers, por favor, déjenme sus opiniones, sus puntos de vista, yo respeto mucho los puntos de pensar de todos ustedes, pueden obviamente discrepar con lo que yo pienso, con lo que yo veo, lo respeto, pero también pueden estar de acuerdo, no pasa nada, la idea obviamente siempre de hacer este tipo de videos es aprender y compartir. Pues hasta aquí se queda todo, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!